Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas las tengan todos, todos ustedes, chamacos y chamacas. Que ya saben que el abuelito de Warrobots... Ay, 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 ay. Siempre las tienes muy bien. Ay, maldita sea, me descuartizó. Me mató. Mató, me mató, me vi embatadito. Bueno, nos elevamos. Para de una vez tomar las riendas del asunto bien. ¿Verdad, chamacos? Vámonos al ataque. Porque esto bien vuela, y vuela infinitamente. Pero. Aquí se encontró con un peligroso contrincante. Ahí lo dejamos, está ahí así. Y nos alejamos. Nos alejamos de ese. Y venimos a ver este otro de acá. Ay, ya se hace invisible volando. ¿Cómo le hace? Es un angelito. ¿Vieron, chamacos? Es un mendigo angelito. Angelito. Se volvió a ser invisible el desgraciado. Corre, 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 corre. Retíratelo. Retíratelo, angelito. No te entregues tan facilito. Ya se lo echaron. Sacando una pinche pelota. Bueno, ya con eso basta. Otra vez el angelito. No te digo angelito. Cuidado con el angelito. No te digo angelito. Bien tus canaditos, con el angelito Y ese güey, tiene un rayo, medio mono Y aquel otro también Bailamos con las más feroces Bailamos con las más feroces Vamos por allá Me lo quilié, chamacos Bailamos con las más feroces Casi me lo quiliaba, chamacos Casi me lo quiliaba ¿De acuerdo? Bueno Otro que casi me lo quileo Se lo quiliaron Tiramos Sin miedo al éxito Pues retiraremos Ay, 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 ay Sin miedo al éxito Uy, ese es el cabrón con su Méndigo rayito pendejo Ya ve, hijo de contrabando ¿Qué te robaste, Vale? ¿Qué te robaste, Vale? Bueno Cumplió, muchacho Y ahora Va a acabar descumplido Su cumpleaños Oh, sí ¿Qué crees? Ya estás a morir, compadre No sé por qué vuela o brinca o salta A ver Eso no está bien lo que haces, güey ¿Ya has visto lo que te pasó Por andar de payaso Por andar de payaso volando Una noche Una noche A ver Acá queda ahí Vamos de volada Vamos de volada Pastores Queridos Yo creo que te va a ir mal Compadre ¿Verdad que te va a ir mal, chamaco? Ah, pinche andonada pendeja Tengo aquí Puros obstáculos, Dios mío Puros obstáculos, señores Pero aquí andamos bien chicos Con la corona La corona De campeón La coronita Es Mía Y nadie Me la quitará La coronita Es Mía Tus Perdóname la letra, eh Estoy bien chido plástico al escribir esta carta murió la flor 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 chamacos por mi modo chamacos y chamacas murió la flor ¿verdad chamacos? que murió la flor ¿a qué ves el del rayito mamón? ahora verás tu y tu rayito mamón dale puto uyyyyyyyyyyy primer lugar chamacos bueno nos vemos en el próximo video ¡Gracias!